Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Y es escalofriante Verte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Dejarme quererte, entregarte a mí Daría cualquier cosa Por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Dejarme quererte, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperar, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto, mírate, cada movimiento Un visión que tengo Un gusto valorarte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperar, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperar, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte, esperando, adorarte